Hola amigos, hoy vamos a hacer tres bonitas manualidades con nuestras cajitas de zapatos y para nuestra primera manualidad lo que vamos a hacer es cortar la orejita de nuestra cajita ahora lo que vamos a necesitar es nuestro microporoso escocés y también nuestro paño lente y voy a colocar por el borde mi microporoso que es de tela escocesa y ah 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 Gracias por ver el video. Y para nuestra segunda decoración lo que vamos a necesitar es nuestra tela, puede ser del diseño que más le guste, este diseño es de cortina y solamente vamos a empezar a forrar. Gracias por ver el video. 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 Lo que vamos a necesitar es cortar la tapita de nuestra caja. Y vamos a forrar con nuestro jute. Gracias. Gracias por ver el video. Y también vamos a colocar nuestra cinta serrana. ¡Gracias.